Gracias, Andrina. No sabes cómo nos gusta estar enterados de todas las cosas que pasan en el mundo, pero hoy, portadas al día, tenemos el inmenso placer de recibir a unas invitadas de lujo que con su talento y carisma cautivaron a más de una generación. El club de los tigritos tiene toda la emoción, dale libertad a tu imaginación. Animadoras, actrices, íconos juveniles de los 90, Wanda de Isidoro y Yanimar Salomón marcaron a toda una generación con sus bailes y canciones en el exitoso programa de Venevisión El Club de los Tigritos, que se estrenó en el año 1994. Las Tigritas tuvieron presencia en producciones como La Caravana del Dinero, Juegos de Niños, Rugemanía y Super Club. Wanda y Yanimar consolidaron una carrera en la actuación, participando en varios dramáticos, así como en el Miss Venezuela. Ellas regresaron al país y hoy son las invitadas súper especiales de portadas al día. La bienvenida es para Wanda y Yanimar. El Club de los Tigritos. ¡Qué belleza es! Bienvenidas a por todo el día. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y con ustedes dos, en este estudio. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué emoción! Miren, nunca se fue esa emoción. Siempre estuvieron en el corazón de toda Venezuela Y en una misma línea Hoy La recibimos con el mismo cariño De siempre Apasionados de este país Bienvenida Y nuestro compañero de animación Isabel Bienvenido Mariana Por aquí Por aquí Y bueno chicas Ahí tienen las pantallas de todo un país Que siempre las han seguido Que han estado minuto a minuto En cada uno de los momentos más importantes de su vida Y que por supuesto nos los regalaron a nosotros Esta es la manera más bonita que tiene este país De retribuirse Las puertas siempre están abiertas Gracias Buenos días Venezuela Qué bonito Qué bonito poder decirle Buenos días Venezuela Y además con este recibimiento tan caluroso Gracias Mi abrazo fue en nombre de una generación Que creció con ustedes Que las ama Que las adora Y que además Es inevitable sentir la piel erizada Cuando desbloqueamos esos recuerdos Porque fue una etapa maravillosa Tuve la oportunidad de ver su entrevista El fin de semana Chicas Y es una conexión Que no se pierde en el tiempo Todo lo contrario Se hace cada vez más fuerte ¿Cómo van esas emociones hasta el momento? Sin duda Cada vez más Con el aire No podemos parar Nos van a estar emocionadas Es difícil controlarlas A este punto Ya tú dices No voy a llorar hoy Y terminas llorando Cállate Si hay alguien que me dice Pero te la pasas llorando ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Así es Si el recibimiento ha sido espectacular Si la gente ha sido maravillosa Si sales a la calle Y te reciben con tanto amor Con tanto cariño Esto ha sido una lloradera todo el tiempo Todo el tiempo Obvia en mi cara Por favor Maquillaje a prueba de agua 22 años Que no tenías sin pisar el canal Imagínate tú ¿Qué sentiste cuando entraste por esa puerta? Fue revivir Todo Desde el comienzo Yo me sentí De 14 años otra vez De 14 años otra vez Y fue tal cual Cuando caminaba por los pasillos Cuando me encontraba los técnicos Cuando me encontraba mi gente Eso fue una emoción O sea todavía estoy erizada Sí porque además es como tú dices Es como que si el tiempo se detuvo Y el cariño es el mismo Y consigues a las mismas personas Con las que trabajaste por tantos años Es divino Increíble Mira yo quiero que me toquen el corazón Aquí tenemos las emociones Así Qué bonita Y qué energía Tan bonita poder tenerlas con nosotros Como dice Jessy Tuvimos la oportunidad de ver Hace un ratito de maquillaje Te dije Impresionante Cómo hemos llorado Con cada entrevista de ustedes Por la sincronía que todavía tienen Y por ese mensaje Que todavía siguen dándole A toda esa juventud Que siguen cada uno de sus pasos Qué le dicen hoy a todas esas personas Incluso chamos Incluso adolescentes Incluso más grandes Que sueñan con mi estar Y permanecer en el tiempo Así como Wanda y Delimar Ay Dios mío imagínate Bueno Ya los chamos no son tan chamos Los de esa época Ya no son tiritos Pero igualitos Siguen dando ese amor Ese cariño Y lo recibimos Pero con toda la humildad del mundo Con todo el agradecimiento del mundo Y bueno Todos esos jóvenes Quiero que Todo esto sirva Para que conozcan Todo lo que nosotros Tuvimos la oportunidad de vivir Todo lo que se vivía En esa época En la televisión Venezolana Era un programa maravilloso Que sus padres disfrutaron Y estoy segura Que si lo ven Ustedes también lo van a decir Cuando solo lo dicen Porque venía el corte comercial ¿Verdad? Ajá